Tenemos entrega de dotación lúdica a los diferentes hogares comunitarios de nuestro municipio y a los centros de desarrollo infantil, para que nuestros niños, en el momento de regresar de manera presencial o en alternancia a los diferentes jardines infantiles, puedan disfrutar de todo este material. Tener las herramientas a mano para poder dinamizar esos escenarios de aprendizaje en nuestros niños es lo mejor que se puede hacer y es el mejor acorde que una administración puede hacer para poder construir tejidos sociales. Esta dotación que es muy importante para el manejo de cada uno de los niños en los temas didácticos. Estamos realizando la entrega de la dotación lúdico-pedagógica a todos nuestros niños de primera infancia. Son más de 1.700 elementos entregados a más de 1.500 niños que tiene nuestro municipio. La dotación que nos está entregando nos va a ser de mucha utilidad para nuestros jardines. Esperamos muy pronto que los niños disfruten de esta dotación que se les está entregando. Estamos muy agradecidos de que nos tengan en cuenta para todos estos procesos que indudablemente van a fortalecer todo el trabajo que hacemos articuladamente con la administración municipal.